Y continuamos amigos con esta fiesta decembrina, qué padre estamos pasando a Londra, ¿verdad? Claro, oye yo divertidísima aquí con estos grupazos que estamos presentando, de verdad, se nota que estamos en esta temporada tan rica de fiesta, ¿no? Ya todo, y mira nada más qué sonora tenemos aquí, la Maracaibo. Claro que sí. Toño, tú eres el integrante más fundador se puede decir, ¿no? Fundador de la Maracaibo. De la Maracaibo, pero la verdad de las cosas, representas muy bien la edad que tienes porque te has conservado y la verdad a mí me da mucho gusto y sobre todo cantando. No dejes de quererme. Oye, esa canción la acaban de grabar también para una novela, ¿no? Parece que me dijeron que sí, la grabaron y creo que la grabaron en rock. A ver si me permites, Mochis, esa canción fue seleccionada para una película, Besos de Azúcar, del director Carlos Cuarón. Y también nos complace decirle a la gente que este tema, que es con el que nos dimos a conocer, también lo acaba de grabar la Sonora Santanera en su disco de homenaje a las sonoras y lo interpreta Diego Verdaguer. Hombre, fíjate nada más qué bonito, que de qué tamaño está la sonora, Maracaibo. Este es nuevo, ¿verdad? Sí. Es un disco, bueno, contiene dos discos, es la producción más reciente, la número 40, la número 40, precisamente, donde un disco es con música de catálogo y los otros temas son, pues, inéditos. Pues, bueno, es Ahora y Siempre se llama el disco y es el disco número 40, Monchi. Es la canción que conocemos ahora y siempre, ¿verdad? Sí, exactamente. A mí nada más qué bonito, ¿no? Pues, me enorgullece mucho la sonora, que son los amigos desde el principio del programa, fíjate que ya tenemos 11 años. Y quiero darles la premisa también porque ya retomamos, hablé con Luis Macis, un saludo para él, que es el mero mero de Radio Capital. Y estamos por, otra vez, retomar la hora de Radio Capital, 830 de AM. Así que pongámonos abusados porque necesitamos esa exposición que requerimos todos los músicos, ¿no? ¿Qué te parece, Alondra? Claro que sí, definitivamente esos espacios son esenciales para cualquier agrupación que inicia o que ya tiene una trayectoria, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar atentos con esa estación tan buena que ya, ¿te acuerdas alguna vez me tocó ir ahí contigo, no? Desde luego que sí, retomamos todo esto y la zona normal de Caiba tiene que estar ahí también. Igual que participando, como participa aquí en el programa de Reventor Musical, vamos a participar también ya próximamente en la inauguración de la Escuela de Música en Toluca. Lo cual, saludo a la Presidenta Municipal, Hilda, Marta Hilda González, que nos ha apoyado muchísimo y toda la gente que nos lleva a tener ese espacio tan bonito. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Vamos a seguir viviendo, ¿cómo te parece? Claro que sí, sí, aquí en Reventor Musical, en estas fiestas navideñas. Y sigamos con la fiesta. Claro. ¿Con quién? Las honoras Maracaibo. Maracaibo. Jujetes, muchas juguetes, para las fiestas de Navidad. Los niños están alegres y todos gritan felicidad. Los fábrica Santa Claus, los hace con mil destellos. El Señor les da la vida para que jueguen con ellos. Jujetes, muchos juguetes, para las fiestas de Navidad. Jujetes, muchos juguetes, para las fiestas de Navidad. Los niños están alegres y todos gritan felicidad. Los niños ya están alegres y todos gritan felicidad. Ya viene la Navidad. Ya viene la Navidad. Los niños están alegres porque viene Santa Claus. Ya viene la Navidad. Ya viene la Navidad Ya viene la noche buena Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad ¡Hey! 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 Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad Los niños están alegres Porque viene Santa Claus Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad Ya viene la noche buena Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad ¡Felicidades!